Hola, hola a todos mis amigos de YouTube y todos los que siguen mi canal, gracias por seguirme, les saludo de este video, hoy les traigo este nuevo video y en este les pasaré este injerto que ya dio buenos resultados, es una rosa muy bonita, amarilla, que es sin espina esta rosa, observen el tallo como esta, y para que vean que es injerto de verdad les pasaré donde esta pegado, observen amigos, acá donde esta pegado el injerto, no pegó tanto pero ahí esta el injerto, es una rosa amarilla, sin espina como podrán ver, al lado pequeño porque la rama no esta muy buena, no tiene tanta fuerza se ve, pero para ver las flores que ya estén en nuestro jardín ya es suficiente, y como podrás ver, bueno, esos son los injertos que yo he hecho hasta el momento, los resultados que han dado, acá está amigos el injerto, observen, acá le trocé, le había dejado largo así, pero cuando tengas un injerto, tienes que saber, el día que lo hiciste, para poder quitar las cintas, porque cuando lo haces, la cinta debe de durar, 15 días, después de los 15 días, si le pasas muchos días, hasta los 20 días, se te pueden secar por la calor de la cinta y del tirro, por eso te recomiendo que lo quites rápidamente, y el injerto, cuando ya esté hecho el primer día, debes de cubrirlo para que el agua no le moje, el agua lluvida, o cuando riegues, porque si le mojas el injerto, ya no sirve, se te va a dañar el injerto, es recomendado que lo tapes con una bolsa plástica, hasta los 15 días, luego quítale las cintas, y ya no es necesario taparla, y tienes que tantearla, dejar una distancia, como ves acá donde le corté, una distancia por acá, hasta acá, unos, quiero ver, del injerto, unos 25 centímetros de lejos del injerto, hacia arriba, y luego tienes que ir, irle cortando así, despacio y lento, así lento, hasta que llegues cerca del injerto, hasta que veas el resultado del injerto, y también, todo lo que ves acá ven las nuevas, las yemas que van a salir del propio palo, debes de quitárselas para que el injerto arriba no le dañe, no le quiten toda su fuerza, y así el injerto salga con toda la fuerza que él pueda, y puedas ver las flores que has visto, has anhelado verlas en tu jardín, y como podrás ver estas rosas rojas amarillas, y esta otra acá, esta es que viene naciendo acá, un nuevo brote viene echando una nueva yema que nació, pero ese no es injerto amigos, ese es un palo, árbol normal, no es injertado, y este es lo mismo, no es injerto esto, ni esto, solo este es el injerto amigos, esto es color rojo, la rosa es roja, y como podrán ver esta es una rosa roja pequeña, y acá, y en este otro, como acá este, donde está pegado el injerto, lo ves acá tiene dos ramas en el mismo, salen, y bien en este le pegue otro injerto, acá ve observa, acá está el injerto, pero este no me dio resultados muy buenos, porque le corté cerca, y no me nació el injerto, hasta hoy quieren hacer el injerto, se ve, pero ya van a hacer el injerto, y tendrá dos colores, rojo del grande y amarillo también, de la rosa que da uno por rama, ese es mejor, porque da las flores más grandes, y bien amigos, eso fue todo por hoy, espero les haya gustado mi video, espero les den me gusta, y se suscriban a mi canal, les invito a más que se suscriban, y también comenten por favor, cualquier duda yo les respondré, y esa es la rosa que he injertado amigos, buenos resultados, y ese es todo por hoy amigos, espero les haya gustado mi video, espero les den me gusta, y gracias a todos por seguirme, adiós.